hey que tal viajeros internautas y bienvenidos a mi canal paul ups beer el día de hoy 24 de enero del 2020 cumplo 28 años 28 inviernos y eso que yo odio el frío de hecho ahorita tengo frío maldito sea pero me tengo que comentar porque está chida y no se quería mostrarla 28 años 880 no tengo ni idea de cómo decir cómo me siento cómo se siente realmente estaba pensando en todo el día antes de grabar este vídeo voy a decir todos los años la neta no tengo exactamente una gran idea de qué decir cumplir 28 pues obviamente me hizo pensar y regresar en el tiempo hace 10 años cuando cumplí 18 años cuando cumples 18 años pues ya es como mayoría de edad ya puedes fumar ya puedes tomar y puedes hacer tu esmadre aunque ya lo hacías desde antes pero ahora sin tanto riesgo ni tanto problema creo que fue realmente la primera fiesta o peda grande que que organicé o que hice pues no lo voy a olvidar por lo que representa de que hay 18 años mayor de edad a una peda pues bastante chida la verdad me la pensé súper bien y me caí de las escaleras cuando ni siquiera estaba peda pero todo el mundo pensó que sí y no fue porque un amigo se estaba cerrando la bragueta cuando estábamos bajando las escaleras y eran de esas escaleras que van así era algo angosta y así como medio de caracol y había un amigo que no sé porque en ese momento cuando voltea a ver se estaba subiendo la bragueta y yo como que me tropecé y me fui como hacia enfrente y caí de rodillas prácticamente pero surfeando así el resto de las escaleras y yo tuve suerte que eran las escaleras alfombradas pues no tanta suerte porque pues terminé quemándome mis rodillas y si eso fue lo que pasó en 18 años a esa edad yo ya estaba pasando por varios cambios y 10 años después o sorpresa sigo pasando por varios cambios hace 10 años estaba acabando el bache y todavía lo extraño como pasa rápido el maldito tiempo hace 10 años era una morrilla de 18 años que no sabía ni pito de la vida y hoy soy una morra de 28 años y todavía no le entiende a este pedo si lo único que ha cambiado son los 10 años biológicos y un poquito más de ansiedad y depresión por alguna razón pensé que este año que acaba de pasar iba a ser un poco mejor que el año pasado pero obviamente no eso solamente son en los cuentos de edad simplemente vieron cosas que pasaron y cosas en las que yo tuve que recluirme en mí misma y pensar en mí misma y hacer muchos me times para salvar un poco esta personita que está intentando hacer algo de su vida ser alguien funcional en esta sociedad y al mismo tiempo no abandonar lo que me gusta hacer que pues obviamente ya lo saben son los vídeos que hago en cuanto puedo cuando puedo y detener mis posibilidades de las cuales hay muchos factores así que como decirlo a veces me siento en un punto en que solamente estoy acumulando años y en sí en realidad la verdad cambia la situación es casi la misma es complicado tener todos los aspectos de tu vida en un cierto control cuando de todos modos sabes que hay cosas que si no hay forma porque hay cosas que pasan simplemente fucking shit happens y es muy muy seguro que voy a pasar este cumpleaños mucho mejor que el del año pasado que prácticamente fue como un trauma si quieren saber más la historia está el vídeo de cuando cumplí 27 años se los dejo aquí porque por ahí está la tarjeta definitivamente sí es muy seguro que va a ser muchísimo mejor que el del año pasado digo la historia corta es que por lo menos este año no me despidieron y mi abuelita no se murió una semana antes de mi cumpleaños y aunque sí tengo unas que otras dificultades y asuntos y problemas bueno como todos y como todo el tiempo que se la pinche bien por lo menos estoy agradecida de tener el privilegio de poder estar aquí respirar estar sana dentro de lo que cabe y cumplir años es una de las mejores ocasiones para echar desmadreños a ti se están culpables al respecto porque es your fucking birthday dicho esto ha llegado la hora del tradicional choc cumpleañero todos los años hago un choc tradicional cumpleañero siempre con cerveza este año elegí la cuac la neta no tenía tiempo de realmente buscar una cerveza si en específico que digas que tenga algo que ver con 28 o sea nomás intenté que tuviera por lo menos un 8 en la botella se me antojó además está bien chida la etiqueta porque tiene cereales de cerveza en lugar de cabeza y está tomando cerveza entonces aquí está más de cerca para que puedan apreciar está bien chulo estos momentos antes del chat siempre son tan no sé divertidos creo que fue cuando cumplí 18 años la primera vez que hice el chat no 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 fue la primera vez happy birthday y hay 28 años como podrán ver claramente estoy en crisis como todos los años realmente y he llegado a la conclusión que simplemente los seres humanos somos crisis constantes claro que crisis mucho más fuertes y más evidentes dependiendo pues como te está yendo también en la vida en aspectos importantes de tu vida ha sido complicado para mí bastante sé que no he podido dedicarme a los vídeos o ciertas otras cosas que obviamente claramente me gustaría mucho más poder hacerlo pero lamentablemente después de 10 años de haber cumplido tu mayoría de edad tienes un chingo de responsabilidades ya son 10 años de prueba de vida adulta y es un caos todo es un caos siempre siempre cuando hay un super mega shot hay eructosa la idiota hijo de güey es que yo creo que fue no sé si fue el peor shot que he hecho en estos años yo en general muchas cosas voy de poquito a poquito pero al mismo tiempo he querido retomar cosas que yo sé que me han hecho bien o que yo disfrutaba mucho cuando tenía 18 años con una pinche morrilla por ejemplo dibujar cantar todo lo que es expresión no sé creo que es importante volver como intentar practicar esas cosas o regresar esos elementos en los que nos sentimos seguros nos sentimos bien pero al mismo tiempo es algo que nos representa un reto o algo a mejorar o algo a seguir aprendiendo a pulir eso no sé si me voy a entender muchas de las veces que yo tuve que recluirme como para recargar mi energía y para recargar mi persona y mi ser ha sido intentar concentrarme o por lo menos hacer más el hábito de hacer cosas que disfruto y que disfrutaba muchísimo entonces llegué a un acuerdo conmigo misma y dije mi misma si quieres realmente mejorar por ejemplo el dibujo pues tienes que pinche meterte a dibujar güey o sea es una de las cosas que me he intentado presionar no ser dura conmigo misma porque una cosa es presionar y otra cosa es reconocer cuando uno está siendo demasiado duro consigo mismo no sé todo es intentar encontrar un balance en todo es un en fin me he estado animando más y justamente me compré una libreta para dibujar cada vez más aunque sean pinches gravatillas pero dibujar algo y no sé o sea como que este año quiero mostrarles una parte de mi en la que después de cierto tiempo me he dado cuenta que he tenido avances y me siento orgullosa esta es mi libreta que está bien fucking jodida no manches esta serie que se está deshaciendo de aquí se está rompiendo la madre de tanto que la llevo por todos lados porque la neta estoy intentando llevarla cuando sé que voy a tener un tiempo digamos de poder hacer algo sobre ella y para no estar tanto tiempo en el celular al mismo tiempo y pues en esta ocasión en este vídeo cumpleañero pues no sé se me hizo buena idea mostrarles esta parte de mí que no suelo realmente mostrar tanto creo que justamente mis vídeos de cumpleaños tienden a ser más personales este es un unicornio este es uno de mis favoritos de la libreta que me gusta mucho el maquillaje que le hice de labios rojos y pestañas azules y así la sobrina de la galaxia con sus oretes que abducen vacas 24-7 este es uno de mis orgullos más grandes que he logrado a nivel de dibujo porque es la primera vez que dibujo personas o sea a partir de personas o sea yo nunca me había atrevido a hacer eso serían bien fucking cute wey este todavía no está terminado pero bueno está en lápiz este fue mi primer draw this in your style que en mi pinche vida había hecho nunca antes había hecho un draw o lo que sea como de seguir algo en instagram pero este lo hice porque es de una ilustradora que se llama pata de pollo yey hola pata y es bien chida ella y la neta pues una vez hizo su propio draw this in your style y esto es lo que yo hice o sea ella dibujo una escena parecida y yo hice como mejor pude tengo cosas que no son para el público en general también lo he usado para escribir ideas y notas y la madre me gusta mucho el tema de aliens no sé soy única y de otra gente es un desmadre esta libreta sobre todo la parte de atrás es como ya empezó a valer pito todo yo creo que me he intentado aferrar a algo en retomar algo que siempre me ha gustado es una forma de redescubrir un poco sobre tu misma persona también quiero mejorar un poco más realmente en papel ya con el tiempo espero ser más en digital o justamente pasar ideas que tengo aquí a digital y también estaba pensando tal vez no sé si retomar covers tal vez estaría muy chido la verdad no más que ya saben pedos con todo el copyright y ya como a youtube todos mis videos les tuve que poner que no no son aptos para niños y ya un año más por lo menos como lo dije anteriormente este año estos 28 años pues no van a ser tan tristes y tan de la verga como el año pasado por lo menos un año después les puedo asegurar que ya estoy mucho mejor sigo trabajando en ello obviamente como en todo y como todos no sé en cuanto tiempo me eche ese shot que no fue un shot perfecto un pinche shot culero no ha sido de mis mejores shots pudo haber sido mejor maldito sea ya 28 y así lo único que sé es que estoy dos escalones más cerca a los 30 años eso también no sé bien cómo sentirme al respecto sobre eso porque de todos modos sé que dos años pasan en putiza entonces prácticamente mañana son 30 ese tormento de crisis de los 30 que se viene acercando a todas las personas que son de los 90 dos años la neta es que no se sabe todo es incierto y lo único que se puede hacer pues es celebrar cuando se puede pasar un buen rato, compartir momentos y seguir chingándole fucking vida feliz cumpleaños a mi y feliz cumpleaños a los que vayan a cumplir igual años y hacer otra vuelta en este planeta espero que les haya gustado este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal salud por otro año en más y a ver qué depara por más videos, más dibujos y más cosas que alimenten mi alma ante este sistema en que somos sometidos estaba bien rica yo soy Paola Loves Beer y nos vemos en el próximo video chao chao llevo semanas desesperándome estoy grabando y es la una de la mañana aquí ya es 24 de enero pero oficialmente cumpleaños a las 7 y media horario de Chihuahua, Chihuahua, México hasta ese momento tendré 28 años feliz cumpleaños a mi joyeux amiversaire happy fucking birthday to me ¿dónde sale? feliz cumpleaños a mi yay